¿Qué tal amigos? Muy buenos días, espero que tengan un excelente fin de semana, ya estamos a punto de terminar nuestro turno aquí en nuestra cafetería saludable y antes de irnos, bueno la idea es compartir con ustedes como todos los días un tema que nos ayude a mejorar nuestro estilo de vida, nuestra composición corporal, nuestros ingresos, nuestra mentalidad y el día de ayer dejamos el aviso que el tema del día de hoy sería las mejores y las peores profesiones en cuestión económica, vi un reportaje que decía, hablaba de las profesiones a las cuales te tienes que dedicar si tu realmente quieres generar buenos ingresos y las peores carreras a las cuales te podrías dedicar si no quieres generar ingresos y quise compartirlo con ustedes porque la verdad es que no es cierto, todas las profesiones son buenas, así como todos los negocios son buenos, la única variante somos la persona, del éxito económico depende 100% de nosotros y a veces nos dejamos guiar o influenciar por los reportajes, por publicaciones y creemos que cuando alguien nos dice y tengo aquí la lista decía, las mejores profesiones a las cuales te puedes dedicar si realmente quieres generar buenos ingresos, está la parte de los médicos, finanzas, construcción, ingeniería y tecnología, claro son áreas donde pues son de alta demanda, mucha gente necesita esos servicios, pero yo la verdad conozco muchos médicos que no generan buenas cantidades de ingreso, conozco a muchos ingenieros que tampoco generan buenos ingresos, conozco a muchas personas que se dedican al área tecnológica y no generan buenos ingresos y esto no tiene que ver con la profesión, tiene que ver principalmente con sus personas, médicos que no tienen buena actitud de servicio, gente que está en el área tecnológica que no tiene buena actitud de servicio, personas que no saben vender sus productos o servicios porque esto tiene que ver principalmente con la persona, que tan bueno tú eres para servir a la gente, que tan bueno eres tú para poder resolver problemas de la gente y es por lo cual te va a ir bien o te va a ir mal en cuestión de tu profesión. Las peores carreras a las cuales te tendrías que dedicar si no quieres generar buenas cantidades de ingreso, está la parte de la orientación educacional, fíjense que tan mal está este tipo de reportajes o de publicaciones, cuando la verdad es que hoy en día la enseñanza es lo que más paga, ¿por qué? Porque hay un gran mercado de personas que están buscando aprender, solamente que muchas veces en el área de la educación muchas personas que salen a lo mejor de las escuelas normalistas van y buscan ir a trabajar en colegios o van y buscan una plaza en las primarias, en las secundarias y claro que no son buenos ingresos o sus salarios no son tan altos como ellos quisieran pero tiene la parte de las prestaciones, pero el problema de ese tipo de ingresos es que pues estás condicionado, está condicionado a que tú vayas escalando de alguna forma en alguna plaza docente, pero la verdad es que muchas de las personas que me ha tocado conocer que se dedican a la enseñanza y ponen o instalan su área de capacitación, ponen su escuela o cositas así que son personas que buscan emprender, les va muy bien, la verdad es que la enseñanza paga muy bien, paga excelentemente bien, entonces el mensaje del día de hoy es no te dejes guiar por publicaciones o por reportajes donde hablan sobre las cuestiones económicas en cuanto a las profesiones, tú hoy puedes ganar lo que tú quieras dedicándote a lo que tú quieras, solamente ten en cuenta que la variante eres tú, o sea que tan bueno eres tú sirviendo, que tan bueno vas a ser tú vendiendo, porque no importa que profesión elijas, tienes que desarrollar la habilidad de vender, no importa que profesión elijas, tienes que ser una persona que le guste servir y es por eso que nosotros siempre les recomendamos algo muy, o le recomendamos una oportunidad que la verdad es que es para todo mundo, que es el network marketing, que es el multinivel, porque a través de este tipo de industria tú vas a ir desarrollando todas esas habilidades, créeme que aquí en este tipo de negocios tú vas a desarrollar habilidades de oratoria, vas a desarrollar habilidades de venta, vas a desarrollar habilidades de negociación, de finanzas, de administración, de todo porque es un conjunto de todo, inclusive de la enseñanza, lo que más paga en este tipo de negocios es la enseñanza, entonces el mensaje y la idea del día de hoy es, tú puedes ser lo que tú quieras ser y ganar lo que tú quieras ganar, siempre y cuando estés dispuesto a servir a muchas personas, no importa a qué te quieras dedicar, entonces ese es el mensaje del día de hoy, la idea es que lo puedas compartir a todas aquellas personas que principalmente jóvenes no saben a qué se tienen que dedicar o no saben qué es lo que les conviene más, yo siempre les digo lo que más te conviene es lo que más te apasiona, lo que más te gusta hacer sin importar qué profesión sea, siempre y cuando tengas una muy buena actitud, siempre y cuando seas una persona que le guste ayudar a las demás personas, así es en todas las profesiones, entonces amigos, espero que este tipo de mensaje les pueda servir, nos vemos el día de mañana con otro tema, vamos a buscarla al tiempo necesario para conectarnos con ustedes el día de mañana con otro tema de uno de estos libros que a mí me gusta muchísimo, neuro oratoria, entonces de qué me va a servir la oratoria, hay que aprender a hablar, hay que aprender a expresarse y este tipo de libros la verdad es que nos ayudan muchísimo sin importar en qué profesión estemos, así es que bendiciones para todos, que tengan un excelente fin de semana en compañía de toda su familia, nos vemos el día de mañana. ¡Gracias!